En completa desorganización y lentitud se realizó la jornada de vacunación para la segunda dosis de Sinovac y AstraZeneca en el Hospital General del Sur para personas de 30 y más, 40 y más, así como embarazadas con apellido de las letras A a la G. Poblanos que viven principalmente en colonias del sur de la capital poblana esperaron hasta tres horas formados para ingresar a recibir el biológico. A los organizadores de la Brigada Correcamino se les ocurrió hacer dos filas por cada marca de vacuna. Lo anterior confundió a los ciudadanos que lucieron molestos por la mala logística. Las largas filas llegaron hasta la zona del periférico ecológico y la 3 Sur. Además, hubo caos vial en la zona del nosocomio debido a que personas se estacionaron en doble fila y obstruyeron el área de estacionamiento de vecinos de la unidad habitacional Agua Santa.